Sobre el blanco del muro cae la noche 1. Nunca fue la palabra ni bálsamo ni cura para la sensación de desamparo. Lo fue no obstante descubrir de pronto cuánta ignorada cicatriz se esconde entre los pliegues del acontecer. Semanas, meses, años vistos ahora bajo nueva luz, ya sin excusas ni misericordia, un cúmulo de tiempos y de territorios que siempre creí fáciles de conquistar. ¿Me escuchas? Veo cuerpos y rostros que a nada remiten. Aunque aparenten coincidir con alguien, tú o yo, son simples fantasmagorías. Fuimos quizá tan solo caminantes merodeando en círculo. Y hoy, lunes, 27 de julio, sobre el espigón sembrado de matojos, arena y humedad, el musgo sirve de alfombra a las gaviotas. Vienen y van, se alejan y de nuevo vuelven a mí. ¿Persiguen viejos fantasmas del pasado? No, no hay palabra que impida que todo muera como muere el sol. Dos. ¿Con qué ignorancia de lo que sucede abre a la luz su puerta el nuevo día? Se despereza el cielo y en el horizonte manchas dispersas de algodón dibujan velámenes de sombra sobre el mar en calma. Los sueños de la víspera se disolvieron y no queda rastro. ¿Cómo añorar lo que no existe ni existió nunca salvo en los escombros donde hizo nido la memoria? Caronte aguarda en el embarcadero la hora propicia de partir. Las aguas en penumbra borran los fastos de la primavera. Algo me dice, sin embargo, cuánto añoro el azul en que crecí. No olvido que es el color de la intemperie y oigo un canto de pardelas. El rumor de las hojas se funde con el viento silbando entre los bojes del jardín. Tres. Regreso de un hogar que nunca tuve y envuelto por la brisa de esta noche del mes de un julio ardiente. Atrás quedó el improbable invierno de la juventud. Me he sentado en la arena, frente a un mar de luminosa espuma, cuyas aguas tranquilas me devuelven imágenes de la niñez. Sueños comunes que ya no podremos ni acometer ni compartir. No sientes la insoportable levedad, el peso de esa otra sombra donde halló refugio un malestar de estrellas ignoradas. Duermen los pájaros o su mutismo es solamente una señal del cielo. Nadie amenaza su propio crepúsculo con certidumbres que olvidó. No hay nada que borre el miedo a desaparecer. Muerte. Tú que anunciaste los protocolos del dolor, las cláusulas que han de regir el rito de volver a ser uno y estar solo, dime, cuando ese tiempo llegue, ¿llorarás por mí?